Y a esta hora del día la comunicación es con el general en retiro Jorge Mora, porque durante este fin de semana se conocieron unas palabras o un mensaje del comandante de las fuerzas militares, el general Helder Giraldo, pues que causaron varias sorpresas. Por eso estamos en comunicación con el general Mora. Bueno, general, usted que estuvo en la institución, alcanzó el grado de mayor general, ¿cómo recibe esas declaraciones o ese mensaje que le envía el general Giraldo a las tropas, a los comandantes, en donde les reitera que esto parece que no es novedoso, pero que se deben a la constitución? Pero más allá también dice que se debe interpretar el momento o se debe estar pendiente del momento político por el que atraviesa el país y le dice a los militares que no deben participar en política. Entre otras palabras, que hay allí en ese mensaje un poco sorpresivo del general Giraldo. Gracias, general, por estar con nosotros. Gracias, Camilo. Agradecerle inmensamente esta oportunidad. Yo creo que este mensaje que envió el general Giraldo, mi general Giraldo, como comandante general de las fuerzas militares, recuerde que él ostenta un cargo que le obedece muchísima responsabilidad, no solo con la constitución, no solo con la sociedad, sino también con los subalternos. De manera que me parecen muy acertadas estas palabras, esta intervención, esta manera como mi general Giraldo, de una manera respetuosa, pero con mucha realidad y con mucho apego a la constitución. Le recuerda a los subalternos, a todos sus hombres, que el ejército nacional, que las fuerzas militares específicamente se obedecen o se deben a la constitución. Y es muy importante en este momento en que el país está en una polarización, en el que el país está en una puja política y en un momento coyuntural, que el comandante general le recuerde a sus hombres la importancia del respeto al artículo 217. Y al artículo 219 me parece algo superante, importante y que es una decisión muy acertada. Y vuelvo y reitero, es una obligación del comandante general, vuelvo y repito, no solamente con la constitución, con el país, con la sociedad, sino con los subalternos a quienes nos debemos también. Pero general, por ejemplo, cómo se pueden entender estas palabras donde dice que deben comprender los procesos coyunturales que atraviesa la nación y también dice neutralidad política, que las fuerzas armadas siempre han sido neutrales. Es decir, que el general Giraldo de pronto ha evidenciado que al interior del ejército algo se está cocinando. Bueno, yo creo que el país ha sido testigo de la manera como a raíz de la llegada del presidente Petro, de una u otra manera se viene lastimosamente, por así decirlo, gobernando a través de redes sociales y enviando mensajes a unos y a otros. Yo pienso que en estos momentos la prudencia, la sensatez, la mesura de parte del comandante general hacia sus subalternos, hacia sus hombres, recordándoles esto, es lo más indicado. Ahora, es importante en este mensaje, si detallamos ya entrando de lleno al mensaje que da el comandante general a todos sus hombres de las fuerzas militares, recuerde que hay cinco momentos del texto, del punto dos, porque el primer punto fue un saludo a las madres, el tercer punto fue recabando la importancia, el cuidado y preservar el material, pero el segundo punto fue el mensaje importante de esta locución o de este mensaje que envió el general Giraldo a sus hombres, que establece en cinco oportunidades, recordándole a sus hombres de que se deben a la Constitución. Quiero hacer un paréntesis importante, Camilo, y recordar que él inicia el discurso haciendo alusión a unas palabras del general Mark Milley, que fue el jefe de Estado Mayor conjunto, que el equivalente al comandante general de las fuerzas militares de Colombia en los Estados Unidos, en su discurso, cuando entregó el cargo y en presencia del presidente Biden y de la vicepresidenta Cámara Harris, dijo unas palabras muy importantes donde recuerda que el ejército se debe a la Constitución. Y estas palabras con las que inicia el general Giraldo, es bien importante tenerlas en cuenta de quién vienen. Entonces, a mí me parece que él está haciendo una advertencia a sus hombres de que nosotros, o los hombres que están en estos momentos en fila, se obedecen a la Constitución. Me parece muy aceptado, reitero, este mensaje que hace el comandante general en estos momentos tan coyuntural del país. General, es que usted toca ese aspecto, es muy importante, porque él insiste y señala allí defender la Constitución. ¿Qué puede estar pasando al interior del ejército, de las fuerzas militares? Usted que durante tantos años perteneció a ella y que incluso, pues así es, en este momento retirado, sigue conociendo de aspectos que se puedan estar manejando adentro. ¿Qué puede estar sucediendo? De pronto una división allí con el general Ospina, se ha sabido que ya no tienen como una muy buena relación entre estos dos altos mandos. ¿Qué puede estar sucediendo al interior de las fuerzas militares y el ejército? Mire, yo recuerdo este episodio como cuando estábamos en fila y estábamos en pleno proceso de paz con las extintas FARC, que no son extintas, hay que dejar la aclaración, y el presidente Santos. Mire, los subalternos y los hombres que intergan a la fuerza pública, a pesar de que existe el artículo 19 de la Constitución, pues ellos se cuestionan y le hablan a veces a los comandantes y le preguntan y le dicen qué está pasando, cuál es la orientación, qué debemos hacer, qué sucede, por qué no hay una directriz clara de qué es lo que tenemos que hacer y cuál es la posición nuestra. Entonces, más que cualquier división que pueda existir al interior de la fuerza, yo personalmente considero que el comandante general de la fuerza militar, reitero, tiene una responsabilidad con la Constitución, con la sociedad, pero sobre todo con los subalternos. Entonces, él debe recordarle a sus hombres la importancia de que entiendan y que recuerden que nosotros nos regimos por una Constitución y que esta Constitución tiene claros dos artículos y ahí no nos podemos salir. A mí me parece que hoy en día los miembros de la fuerza pública tienen perfectamente claro cuál es su misión, pero también hay que entender de que ellos se cuestionan, de que ellos leen noticias, de que ellos permanentemente se dan cuenta qué es lo que está sucediendo con el país, qué es lo que sucede con esta polarización que tenemos en estos momentos en el país y que de una u otra manera afecta al interior también de la fuerza pública. Los miembros de la fuerza pública se cuestionan y se preguntan y no intervienen en política abiertamente, pero también entienden lo que está pasando si se preocupan de lo que está sucediendo en materia política en nuestro país. De manera que, vuelvo y reitero, me parece supremamente acertado este mensaje que envía el Comandante General de las Fuerzas Militares para decir aquí están las Fuerzas Militares y nosotros debemos obedecer a la Constitución, a nadie más. Al final, suceda lo que suceda, pase lo que pase, la Constitución es lo que rige el actuar de las Fuerzas Militares. General, ¿cómo puede estar afectando esa polarización actualmente al Ejército, a las Fuerzas Militares? Pues hombre, yo considero que cuando uno es soldado, a uno lo enfocan en el grado que uno está. Es decir, si yo soy subteniente, soy comandante de un pelotón, tengo una misionalidad y debo centrarme en eso. Cada quien tiene una responsabilidad dependiendo de la jerarquía y del cargo que ocupa. Yo pienso que esta coyuntura, evidentemente, ya en el cuerpo de generales activos, ya en un nivel estratégico, pues el mando empieza a sentir una responsabilidad hacia ellos, hacia los comandantes de división, a socioestado mayor, hacia quienes de una u otra manera tienen la responsabilidad de la conducción estratégica y que coordinan con el conductor político el devenir del país. De manera que ahí es donde viene esa gran responsabilidad y ahí es donde viene, vuelvo y reitero, que el comandante general tiene esa responsabilidad con sus subalternas y tiene que decirle a ese nivel estratégico qué es lo que está sucediendo y qué es lo que tienen que hacer en el momento en que de una u otra manera esta situación pueda llegar a pasar a mayores. Yo creo que es muy responsable el general Giraldo, mi general Giraldo, en este mensaje que envía a sus hombres y creo que es lo más adecuado para este momento en el que estamos viviendo en nuestro país. General, ¿están distanciados el general Giraldo y el general Ospina? Bueno, aquí decir que están distanciados, pues yo no creo, yo no creo, yo lo que considero es que cada uno tiene un rol y una responsabilidad y creo que el comandante general tiene la responsabilidad de velar porque en todas las fuerzas, en el ejército, en la armada y en la fuerza aérea haya una unidad de mando y se hable el mismo idioma. Si de una u otra manera suceden cosas al interior del ejército, de la fuerza aérea o de la armada y no hay una unidad de criterios y de manejos en este nivel tan crítico que es el nivel estratégico en el que tiene contacto directamente con el ministro, con el presidente, pues eso es bien crítico. Entonces, el comandante general tiene que lanzar estos mensajes para decirle a todos sus hombres aquí está el comandante general recordándoles que nuestra misión es con la constitución y está enmarcada en dos artículos perfectamente definidos. General, unas preguntas para ir finalizando. Hablar o lanzar este mensaje por parte del comandante de las fuerzas militares en medio de que se habla de una constituyente, ¿qué le puede significar al general Giraldo? No, yo creo que no, es una responsabilidad que él tiene y si esto le va a ocasionar algún problema al general Giraldo, ahí sí esto es preocupante. Es preocupante porque el comandante general aquí no está desobedeciendo a nadie ni está diciendo nada que no sea verdad. Es una responsabilidad que tiene ante el país, ante la sociedad, ante los subalternos, ante la constitución, ante su familia inclusive, ante Dios, de recordarle a todos sus hombres cuál es el marco constitucional que les rige y hacia dónde debe direccionar su actuar en caso de que cualquier cosa suceda en nuestro país y en caso de que esta coyuntura que tanto tiene dividida nuestro país, las cosas se empiecen a tornar donde ninguno de nosotros queremos. Yo pienso que esto no puede ocasionarle ningún problema a mi general Giraldo. Él, vuelvo y repito, está en su obligación y en su deber de haber hecho este pronunciamiento y haber hecho esta orientación constitucional hacia sus hombres. ¿No pueden haber generado de pronto esas palabras, ese mensaje, alguna incomodidad para el gobierno general? Yo no creo. Yo no creo que vayan a interpretar mal eso. Y si lo interpretan mal, pues definitivamente apague y vámonos. Porque esa es una obligación del comandante general. Darle una orientación a sus hombres sobre lo que está sucediendo. Vuelvo y repito, Camilo. Hombre, nuestros soldados, nuestros oficiales, suboficiales, nuestros hombres que pertenecen a las fuerzas militares son ciudadanos también y miran noticias y leen redes sociales y les llegan mensajes y ven la televisión y escuchan el radio en cualquier rincón del país. De manera que ellos no son ajenos a lo que está pasando en el país. Creo que es una gran responsabilidad del comandante general envían este mensaje y sería una gran irresponsabilidad del presidente de la República o del ministro de Defensa tomar algún tipo de represalia o llegar a disgustarse por el pronunciamiento que hizo el comandante general. Creo que es un pronunciamiento serio, acorde a la Constitución y estaba en la obligación de hacerlo. General, ¿qué saben ustedes de cómo está la moral de las tropas? Hace un par de días veíamos incluso que un integrante de las disidencias de las FARC le daba órdenes a las tropas por allá en el Yarí, donde les decía que no podían patrullar, que básicamente estaban cruzando unas líneas rojas y los militares no pudieron hacer nada. Prácticamente allí las disidencias se estaban mandando en el territorio. No se vio al ministro de Defensa salir a condenar este acto, tampoco al gobierno nacional. Y allí se vio prácticamente que los militares tuvieron que hacer lo que le decían las disidencias de las FARC. Sí, esto sí es terrible. Esto sí es terrible. Yo siempre lo he dicho, yo pienso que aquí hay un grave error en el manejo de la paz total, en el sentido de insistir en el cese bilateral. El cese bilateral lo único que ha provocado es el crecimiento, el fortalecimiento de los grupos armados y una desmoralización, como usted lo ha dicho, al interior de la fuerza, porque, pues hombre, el soldado está hecho para defender al pueblo colombiano, para hacer valer la Constitución. Y el ejemplo claro está en los departamentos donde el gobierno nacional decretó de que no había cese al juego bilateral. Démonos cuenta que la gran ofensiva que viene haciendo las fuerzas militares en el Comité del Micá y en el Cauca ha tenido su resultado, es decir, donde no hay cese al juego bilateral. Quiere decir que no es que la fuerza pública no tenga las capacidades o ha perdido capacidades o está desmoralizada. No, lo que sucede es que esta insistencia del gobierno nacional dentro del marco de la paz total, de pretender que un cese al juego bilateral, que se supone que es transitorio y nacional, ya vamos a completar casi año y medio de un cese al juego bilateral. ¿Y de qué ha servido? El único que lo cumple son las fuerzas militares, la fuerza pública. Los bandidos viven violando permanentemente el cese bilateral y llegamos al extremo de lo que vimos en ese video, donde un bandido le hablaba prácticamente queriendo darle órdenes a la tropa. Entonces, ese es el resultado de un mal manejo y una falta de direccionamiento y cuáles son las reglas de juego de ese cese al juego bilateral. Incluso, este bandido decía, mientras salen los protocolos, pues prácticamente hay que cumplir esto. O sea, ellos están condicionando el cese al juego bilateral. De manera que un cese al juego bilateral a nivel nacional y transitorio, entre comillas, donde los mecanismos de monitoreo son muy débiles, prácticamente no existen, para llegar a cada rincón del país a verificar toda la violación de este cese al juego bilateral que cometen los grupos armados, pues es un saludo a la bandera. Yo pienso que lo primero que hay que hacer es finalizar el cese al juego bilateral, que las fuerzas militares cumplan la constitución y empiecen a hacer una ofensiva contra estos grupos armados organizados, independiente de lo que se está manejando en el proceso con cada uno de los grupos armados. Entonces, ahí es donde está el problema. Eso sí desmoraliza a una tropa, ver lo que sucede en ese video, ver que los bandidos deambulan por todas partes y a ellos les toca prácticamente como un león enjaulado, mirar y pasar saliva, porque es que el soldado, perdón que suene como muy guerrerista, pero es que el soldado está formado para eso, para atacar a los enemigos de la patria. Y en estos momentos, ellos con este cese al juego bilateral, pues han estado maniatados, de manera que más que cualquier desmoralización de otra cosa, es el no poder ejercer su función, su misión y su tarea constitucional. Para finalizar, general, ha hablado usted con su hermano de estos temas, el general Mora también, quien fue comandante del ejército, comandante de las fuerzas militares, fue negociador del proceso de paz con la guerrilla en La Habana, Cuba. ¿Qué le ha dicho él si han hablado de este tema? ¿Están preocupados? ¿Qué le dicen a él también los oficiales activos y en retiro sobre lo que está pasando con todo esto, el cese al fuego, el mensaje del general Giraldo, la ausencia, incluso en algunos casos, o en la mayoría, del comandante del ejército, el general Ospina? Vimos que en un ataque donde fueron asesinados militares en el Cauca, quien fue a la zona, en primera instancia, fue el general Giraldo, y el general Ospina no estuvo allí, sino pasados tres días. ¿Qué le dice su hermano? Bueno, pues en realidad nosotros permanentemente estamos hablando muy preocupados de esto que está sucediendo al interior de la institución, de lo que está pasando con el país, de la manera como están manejando este proceso, y reitero, el peor error es el cese al fuego bilateral, porque eso no beneficia para nada en materia de seguridad y defensa, y en realidad es una gran preocupación, no solamente de mi general Jorge Enrique Mora Arangel, sino que de muchos, del cuerpo de generales y admirantes, de ACORE, de muchas de las asociaciones de militares en retiro, oficiales, suboficiales, soldados, veteranos, de lo que está sucediendo al interior, porque vemos a unas fuerzas militares, a una fuerza pública que tiene todas las capacidades para combatir, para contrarrestar, para contener esta ofensiva de violencia que hay en muchos territorios y la presencia de estos bandidos a lo largo y ancho del país, y pareciera que no los dejaran hacer nada, y lo peor es lo que usted dice Camilo, mire, yo cuando fui comandante de la octava división antes de solicitar el retiro por voluntad propia, yo no había una semana donde no salía a los medios, y mostraba los resultados operacionales, y hablaba con los medios de comunicación de nivel nacional, siendo un comandante de división, entonces uno no entiende por qué a veces comandantes de fuerza no salen a afrontar lo que está sucediendo, sobre todo cuando le asesinan a sus propios hombres, de manera indignada salía uno a rechazar, a condenar a estos bandidos enérgicamente a la comunicación, pero yo no entiendo, la verdad, uno no entiende qué es lo que sucede. Pues general Jorge Mora, en retiro hoy, ya hablando desde otros escenarios, gracias por acompañarnos, hacerle ese análisis al mensaje del comandante de las fuerzas militares, el general Gelder y Giraldo, quien lanzó unas palabras sorpresivas, donde le está pidiendo a los militares, a sus alternos, respetar la constitución, no participar en política y tener en cuenta los procesos políticos por los que atraviesa el país. General, gracias por estar con nosotros. Camilo, muchas gracias a usted, a todas las personas que están viendo esta importante entrevista, y pues bueno, estamos listos para continuar con esta lucha ahora acá desde la parte civil, como decimos, pero siempre defendiendo la institucionalidad y la constitucionalidad. General, gracias a todos ustedes también por estar conectados con Semana, el primer medio digital de Colombia.